Si tiene tos, calentura, dolor de cuerpo u otras molestias, no se automedique. Recomienda a los profesionales de la salud porque puede poner en riesgo su vida, sea por COVID, dengue, influenza, entre otras enfermedades con síntomas muy parecidos. Cientos de personas de un momento a otro presentan molestias similares, pero antes debe someterse a un examen de laboratorio, visitar luego al médico y tomar los medicamentos necesarios. Pongamos, si el paciente nos dice que tiene dolor de cabeza, malestar en el cuerpo, que le duelen los huesos, entonces nos sugiere que tiene un dengue. Si el paciente nos dice que tiene tos, ardor en la garganta, fiebre, entonces nos sugiere la posibilidad de que sea un COVID o una influenza. Si el paciente nos dice que tiene rinorrea, o sea, secreción nasal, calentura, entonces nos sugiere un proceso gripal. La diferencia está en que no podemos equivocarnos cuando el paciente nos expresa qué es lo que siente, porque el diagnóstico correcto es que tenemos que dar un tratamiento que sea no solamente preventivo, sino que curativo. Y por eso, cuando usted sienta que tiene dolor de cabeza, tiene fiebre de más de dos o tres días de evolución, le sugiero que vaya al centro de salud, al clíper o al hospital. ¿Por qué? Porque puede estar desarrollando un proceso viral, llámese un dengue o puede tener una influenza o la posibilidad de un COVID. A raíz de los cambios climáticos que se presentan en los últimos días, primero que hay calor, luego que hay bajas temperaturas, lluvias, bueno, las enfermedades respiratorias han aumentado. Prácticamente las personas desconocen qué tipo de enfermedad presentan. Es alarmante porque se registran muertes de cualquiera de estas condiciones virales, por lo que es necesario visitar entonces a los profesionales para no ser una víctima más. Bueno, es que los síntomas se confunden mucho, porque usted podría tener chikungunya, podría tener dengue, podría tener una gripe tradicional, podría tener COVID-19 que no nos ha dejado. Entonces, pues, la recomendación es, en la aparición de síntomas, tiene que observar el día uno y marcarlo. Yo habitualmente recomiendo algún tipo de reposo, por lo menos un día de reposo, y luego de ello, acudir prontamente donde el médico a que lo diagnostique. No se haga el examen del dengue o de otro tipo de pruebas, porque en las primeras 72 horas, esa ventana de tiempo, no va a parecer positivo el examen. Hay que esperar. Entonces, pues, mi recomendación es esa. No automedicarse, sobre todo acá hemos tenido la mala praxis de consumir mucho antibiótico, por ejemplo, o analgésico. Usted corre el riesgo de enmascarar el problema de fondo, y pues, el hondureño tiene esa desventaja que va al médico hasta que se siente hasta los breques, hasta que está con el agua al cuello, como estamos ahorita, que está lloviendo copiosamente en esta Tegucigalpa. Entonces, pues, esa es la recomendación, tomar estas medidas de prevención en casa, en lo referente al dengue, y cualquier síntoma que ustedes note, pues, acudir prontamente a su especialista de confianza o al centro de salud correspondiente. A estar atento ante cualquier manifestación en su organismo. No se desatienda, porque es incalculable cuántas enfermedades llegaron para convivir en este mutuo. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.